¡Cuidado! ¡Y tiran a matar! Su furia es letal. ¿Sabes por qué me dicen el escorpión? Porque me gusta sentirme poderoso. Nos estamos enfrentando a un matón a sueldo. Una vez lo alcanzaron. Ese desgraciado casi me mata. Pero hoy probará todo su veneno. Carlos Naranjo es... Mi naturaleza es la maldad. El escorpión de la calle. Viernes 5. 9pm México. 12 Argentina. Por Cine Latino. 12 Argentina.